Todos tenemos la capacidad de notar lo inusual. Aunque también sucede lo opuesto. Cuanto más vemos lo que nos rodea, aún las cosas hermosas y maravillosas, tanto más nos pasan desapercibidas. Por eso es que a veces no apreciamos la belleza de este mundo. Las flores, los árboles, los pájaros, las nubes, y nuestros seres queridos. Porque vemos las cosas a menudo. Cada vez las vemos menos. Pero quienes a diario viven con gratitud, logran abrir sus ojos y ver las maravillas y las bellezas de este mundo. Como si las vieran por primera vez. Mira a tu alrededor. Nota a la gente que aprecias. Nota la fragancia de las flores y el canto de los pájaros. Observa y da gracias por el azul del cielo. Por el sol dorado y la blancura de las nubes. Toda vista. Todo aroma. Todo sabor. Todo sonido. Cuando abrimos los ojos y damos gracias por la belleza de esta vida, vivimos con gratitud día a día. Vivimos con gratitud día a día. Un corazón agradecido surge de las expresiones de gratitud a nuestro Padre Celestial por sus bendiciones. Gracias.